¿Quién eres? Soy Laura. Me has casado el cuello. ¿Cómo? Que si me has casado el cuello. Son todas muy guapas. El gusto no lo tengo afectado. Tú también eres muy guapa. Ya. ¿Cómo estás de mi vida? Supongo que me descubrió cosas. Hola, Laura. Pasa. Te la quito. ¿Cómo no lo hagas tú? Desde que viene se le nota más feliz. Sí, se le ve bien. Pasa. 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 Pasa.